Pero este halcón hace mucho, perdió su identificación, porque ya no vuela por los cielos, ni caza a su presa como lo debía hacer, pero se mantiene en las líneas telefónicas y actúa como un carroñero. He hunts for dead rabbits, that the cars has killed, and him and the vultures get out there and eat together. He hops like a vulture, instead of walking like he should walk. He's lost his identification. Él busca los conejos que los carros han atropellado, y con los buitres, él sale allá y comen juntos. Él salta como un buitre, en vez de caminar como él debe caminar. Él ha perdido su identificación. Y yo digo esto con todo amor y respeto piadoso. La iglesia hace mucho ha perdido su identificación, como una hermana águila. She sits around, instead of digging into the word and finding where these things are right, she waits for a bunch of Sunday school literature that's been made up by a bunch of intellectuals somewhere. Some dead rabbit that's been killed somewhere else, hops like a vulture. God help us to fly away from that. These promises are true. Not what somebody said about them, but what God said about them. They are true. I'm so glad to be associated with eagles. Dios nos ayude a volar lejos de eso. Estas promesas son verdad. No lo que alguien más dice al respecto, sino lo que Dios mismo dice. Ellas son verdad. Estoy tan contento de asociarme con águilas. Tomás de albergaron Sucedió en Galicia un día normal, en Jesús el Maestro propuso cruzar, y de un lado hasta el otro en la barca llegar, y muy pronto se hicieron al bar. Ya en el viaje cansado el maestro vino y en medio del mar la tormenta llegó Entre tanto temor el Señor despertó y a su orden la calma reino Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Hay momentos de prueba que siempre estarán cuando dejes a Cristo tu vida guiar Y las dificultades muy pronto vendrán pero Cristo a tu lado estará Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Sé que en Cristo yo puedo confiar Y el temor se presente o la duda quizás sé que siempre estará Sucedo en Galilea un día normal que Jesús el maestro propuso cruzar Y de un lado hasta el otro en la barca llegar Y muy pronto se hicieron al mar Ya en el viaje cansado el maestro vino Y en medio del mar la tormenta llegó Entre tanto temor el Señor despertó Y a su orden la calma reino Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Hay momentos de prueba que siempre estarán Hay momentos de prueba que siempre estarán cuando dejes a Cristo tu vida guiar Y las dificultades muy pronto vendrán pero Cristo a tu lado estarán Aunque haya tormenta en el medio del mar entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás sé que en Cristo yo puedo confiar Sé que en Cristo yo puedo confiar Sé que en Cristo yo puedo confiar No loолодa Sé que en Cristo yo puedo confiar Decirás Sucedió en Galilea tu vida normal Salón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana.